Para el poblado de Puebla, Puebla, pues te lo pinta la coqueta con mucho cariño, con mucho gusto, es un placer para mí, así es de que, pues voy a ponerle el temita de Santiago Cerón, el tema de Eres, para Lupita la coqueta y con saludo cordial para el poblado de Puebla, dice así. Eres lo bello de una mañana, lo verde de mi ventana, la nueva luz que me baña, me levanta eso, eres un filtro de un cigarrillo, es un primer estribillo, Para alegrar mi garganta, que te canta, eres todo lo que amo, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir, eres todas las mañanas, la brisa que da en mi cara, que me abraza, Y esa para el poblado de Puebla, eres todo lo que es un dedicatorio especial, perdón con saludo cordial, parte de Lupita la coqueta, bueno de mi recuerdo, para el poblado de Puebla, Mi alegría todo el tiempo, eres como pasar la mañana, la tarde que es momentaria, y me acompaña de brisa, y de sol para encontrarte, cuando se muere la tarde, en un rincón de la luna, y amarte todas las horas, una a una. Saludos Juanito de Rumba Cachota, eres todo lo que amo, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir, Besos y caricias me hace sentir, solo recuerdo y soy muy feliz Saludos Juanito de Rumba Cachota, eres todo lo que amo, eres todo lo que amo, eres todo lo que amo, eres todo lo que quiero repetir, mi corazón, prisionero por tu amor, un día entero eso eres tú, todas las mañanas junto a tu ventana, la vez tendrás para ti mi amor. Se llama Eres, a Lupita la Coqueta, buenos días a ti que es Urián, buenos días, esto es Lupita la Bella, el milagro ya tiene mucho que dar la bella por aquí. Un día entero eso eres tú, en estos días no sale el sol, solo tu rostro mi amor, un día entero eso eres tú, el día entero te pienso, la noche se va a ingresar. Un día entero eso eres tú, no quiero ver la luz del día, si no tengo tu amor, vida mía, un día entero eso eres tú, amanecer en la cama y besarte todo el día. Un día entero eso eres tú, amanecer en la cama y besarte todo el día. Hasta ahí con el temido para mi amiga Lupita la Coqueta esta mañana, con un indicatorio especial y cordial para Juanito de Rumba de Chonda, el poblano de Puebla. Buenos días, buenas tardes mi Foris.